Bueno, y en las temperaturas parece que tenemos calor, calor y más calor, como nos dice nuestro compañero Gabriel Torres. Muchísimas gracias Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte ya en esta tarde de sábado, caluroso definitivamente en gran parte de lo que es nuestra región. Vamos a echarle un vistazo primero que nada a la temperatura de sensación, vea que en porciones de la franja fronteriza se mantiene caliente del río Higo Paz e incluso en porciones del Indio. Estamos registrando temperaturas de sensación en los 98 grados, pero no obstante, a lo largo del corredor de la 35, Austin, se mantiene en los tres dígitos muchísimo calor incluso para lo que es la zona metropolitana aquí en la ciudad de San Antonio. Por otra parte, se mantiene ventoso, por favor conduzca con mucho cuidado, ya que el viento está de entre 20 hasta 35 millas por hora al norte de la 35, también para nuestros amigos de la franja fronteriza y el viento está llegando desde el Golfo de México aportando toda esa humedad. Estas no son buenas noticias porque recuerde que entre más humedad tengamos, más bochornoso se siente. Estamos a un 91% en González, 55% en San Marcos y 36% aquí en la ciudad de San Antonio. Por supuesto, yo más adelante regreso con más información de las condiciones del tiempo. No me le cambie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda mi gente bonita de la ciudad de San Antonio. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a arrancar ya con ese hashtag de calor, calor y algo de lluvia. Importante que me tenga ese paraguas a la mano porque pudiéramos ver el desarrollo de una que otra tormenta aislada aquí en nuestra región. Pero bueno, alejándonos un poco de nuestra región, vámonos hacia lo que es el Pacífico. Estamos monitoreando muy de cerca dos sistemas tropicales. Primero que nada, este que ya cuenta con un 100% de probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días. Y también nos mantenemos monitoreando muy de cerca lo que es el huracán categoría 2 Aleta. Como puede apreciar, su trayectoria todavía se desplaza hacia el oeste a casi las 10 millas por hora. Eventualmente se pronostica, se convierte en una tormenta tropical, después a una depresión. No está representando absolutamente nada de peligro para porciones de la costa mexicana, pero le estarán manteniendo, por supuesto, muy bien informado. Regresando a casa, el calorón se mantiene en gran parte de lo que es la zona montañosa. La temperatura máxima se quedó en los 95 grados, al igual que en San Antonio. En González, La Grange y Columbus estamos en los 89 y es ahí donde ya contamos con esa posibilidad de lluvia. ¿Qué podemos esperar de aquí al menos hasta lo que es el lunes? Bueno, continuaremos con las temperaturas altas. Algo de viento que estará llegando desde lo que es el Golfo de México y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Si le echamos un vistazo a nuestra imagen de satélite y radar, aquí podemos apreciar claramente toda la actividad de lluvia que se está registrando muy cerca del Campo, González, el área de Victoria, así como también para nuestros amigos del área de Vivial. En la zona metropolitana de San Antonio solamente estamos viendo esa nubosidad y todo se mantiene en calma en lo que es la franja fronteriza y el norte de la República Mexicana. De aquí hacia las 9 pudiéramos ver el desarrollo de una que otra tormenta aislada, pero ya para el día de mañana todo se mantendrá en calma. Pronóstico extendido, se mantiene el cielo despejado con esas máximas en los 97 grados, mínimas en los 75 y el mismo panorama se pronostica para lo que es la próxima semana. Que tengan una excelente tarde.